...los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por... Estamos enseñando al mundo lo que significa nuestra pura vida. Tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que... Cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo. Luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa... Cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica. Los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy, arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Hacelo por Costa Rica. ¿En televisión no hay nada? No, en vida de agua. ¿En Guayama? No. Hasta donde yo se me imagino. Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades de gobierno dan el detalle de la atención institucional que se ofrece para enfrentar el COVID-19. Nos acompaña esta tarde el doctor Daniel Salas, ministro de Salud, el ministro de Seguridad y Gobernación, el señor Michael Soto, la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y la ministra de Cultura y Juventud, la señora Silvia Durán. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien dará el reporte epidemiológico del COVID-19. Muy buenas tardes a los compañeros del gabinete, doña Diala, doña Silvia, don Michael. Siempre un gusto compartir con ellos y con todas las personas que están siguiendo esta transmisión al día de hoy, 27 de mayo, se registran 28 casos nuevos de COVID-19 en el país, para un total de 984 casos confirmados. El rango de edad se mantiene, va desde los 0 hasta los 87 años. Estamos hablando de 461 mujeres y 523 hombres, de los cuales 804 son costarricenses y 180 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 71 cantones. Por edad serían 854 adultos, 54 personas mayores y 78 menores de edad. Tenemos un total de 639 personas que se han recuperado en 61 cantones. El rango de edad va desde el año hasta los 86 años, son 311 mujeres y 328 hombres. Por edad tenemos en estos recuperados 577 adultos, 31 personas mayores y 31 menores de edad. Se continúa con la lamentable cifra de 10 fallecimientos, una mujer y nueve hombres, el rango de edad de 45, 87 años. Al día de hoy, tenemos 12 personas que se encuentran en estado de hospitalización. Dos de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Una es de una persona de estas de 55 años y la otra persona de 64 años. Al día de hoy, hasta el día de hoy se han descartado 16 mil 368 personas y se han procesado un total de 24 mil 338 muestras. Con respecto a estos 28 casos nuevos, es importante indicar que 18 de ellos ya tenían una orden sanitaria previa. O sea, ya estaban en un estado de aislamiento porque habían sido identificados previamente. De todo el trabajo muy riguroso que se hace con todos los casos que van saliendo, recordemos que hay una ficha de investigación, se le entrevista a la persona, se determinan cuáles son los contactos cercanos que ha tenido en el posible periodo de contagiosidad y se ponen en aislamiento preventivo. Y, pues, gracias a todo ese trabajo, 18 de los 28 ya tenían una orden sanitaria. De esos 28, 21 son nacionales y 7 son extranjeros. Y es importante indicar que, en realidad, nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Ese es, en realidad, el principal riesgo que tenemos y tenemos que en esto ser, pues, siempre muy diligentes nosotros porque tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar toda la actividad que se hace en nuestra sociedad y tenemos que seguir los protocolos. Pero sí es cierto que existe ese riesgo, es cierto que lo hemos venido tratando de abordar de la forma más intensa posible. Ya ustedes saben todo el despliegue que se ha hecho por parte de seguridad. todo el movimiento sanitario que hemos estado haciendo en las dos fronteras, pero sabemos que en este momento existe. Ya Nicaragua fue ubicado por la misma OMS como un país con transmisión comunitaria, riesgo 4. Y, en realidad, en Centroamérica nosotros no hemos alcanzado ese estatus de transmisión comunitaria y por eso yo insisto en que tenemos que seguir concentrados también en nuestro trabajo, en lo que podemos lograr, porque existe también una enorme responsabilidad de la población. Con esto yo no quiero tampoco decir que ya la responsabilidad no es nuestra. Sigue habiendo una responsabilidad de cada familia, de cada persona, de cada empresa, de cada institución, en que apliquemos los protocolos de la forma correcta. Pero sí, es importante poner las cosas en el contexto y que seguiremos haciendo toda esa labor que hemos venido haciendo, porque obviamente queremos que Costa Rica siga estando libre de transmisión comunitaria. Es una misión, en realidad, difícil. No ha sido para nada fácil todos estos casi tres meses que hemos venido haciendo ese trabajo tan importante. Yo sé que la población ha colaborado mucho, sin embargo, los momentos epidemiológicos y los riesgos han ido variando en el transcurso de estos meses y en ese momento sí, pues es importante indicar ese riesgo que tenemos en nuestro país. Cedemos la palabra a la ministra de Cultura y Juventud, la señora Silvi Durán, quien ofrecerá los detalles de la Teletón por la Cultura. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas el día de hoy. Me complace anunciarles que Teletón por la Cultura ha activado el formulario de registro para las personas trabajadoras del arte y la cultura que están en una situación de vulnerabilidad económica por la crisis del COVID-19. Este formulario está disponible desde ya en el link www.mcj.go.cr Teletón por la Cultura es una iniciativa que nace en el seno de los propios artistas, en una acción solidaria que como ministerio no podemos más que respaldar y viabilizar. Contempla no solo a los artistas, también busca beneficiar a todo el personal técnico que en equipo trabaja para hacer posible los conciertos, los espectáculos, las manifestaciones que ustedes tantas veces han disfrutado, quienes trabajan tras bambalinas y también han sido golpeados por esta situación. Esto incluye técnicos de luces, de sonido, de tramoya y todo el personal relacionado. Esta iniciativa es posible gracias al trabajo en equipo, al trabajo en red de muchas contrapartes. La solidez de compromiso de la Asociación de Compositores y Autores Musicales, de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, de la Unión de Trabajadores por la Música con su trayectoria. La buena mano para convocar y invitar al diálogo de arte escénico, el rigor y la comprensión con las pautas de formalización que exige nuestra Comisión Nacional de Emergencia para asegurar la rendición de cuentas y que nos permiten, como sucede en un país con la robusta institucionalidad de Costa Rica, realizar esta actividad con absoluta transparencia. Se han articulado además y van nuestra gratitud y reconocimiento al Museo de los Niños, Artes Escénicas Costa Rica, Natradanza, al Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, al Ministerio de Cultura, al trabajo de los colegas que hacen posible este soporte como entidad rectora del sector. Quiero resaltar también la trayectoria de Teletón, de sus organizadores, la Asociación Club Activo 2030 Internacional de San José. Hoy, con esta iniciativa, devuelve el apoyo que siempre ha tenido de parte de nuestro sector artístico y cultural. Por eso, el Ministerio de Cultura y Juventud toma con enorme entusiasmo esta oportunidad de operar como le corresponde al Ejecutivo para potenciar esta oportunidad de expresar de que ustedes, quienes han seguido a sus artistas favoritos, quienes van a nuestras actividades en tiempos regulares, pues que muestran su apoyo a quienes ponen el interés común por encima de los intereses particulares y con su talento tantas veces han contribuido a muchas causas. Nos enorgullece ser parte de un Poder Ejecutivo articulado que ha logrado escalar respuestas como el Bono Proteger, que nos toca como Ministerio continuar articulando para que toda la sociedad hagamos esa expresión de solidaridad, de cuido mutuo, como están expresando ahora todas estas organizaciones. Voy a cerrar recordándoles que podrán disfrutar de la Teletón a través de la señal abierta de Sinar Canal 13 el próximo sábado de las 10 de la mañana en adelante. Los vamos a incentivar a que con todo el afecto que ustedes profesan por lo mejor del talento costarricense, por cada vez que han disfrutado en su casa en estas semanas de pandemia, para que donen por esos trabajadores del arte y la cultura que siempre han estado ahí para llenar nuestra vida con sentido, con alegría, con el fruto de su talento. A los trabajadores del arte y la cultura, por favor, que necesiten incluir su inscripción en el formulario. Les recuerdo de nuevo la dirección www.msj.go.cr.teletón. Los esperamos este sábado. A continuación, la Ministra de Comercio Exterior, la señora Dialá Jiménez, dará un estatus sobre el ingreso de transportistas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes los ministros Daniel Salas, Silvio Durán y Michael Soto, y a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Quisiera reiterar nada más recordarles a los transportistas, a sus familias, a los empresarios que importan y que exportan no sólo de nuestro país, sino de la región, que nuestras fronteras siempre han estado abiertas. Lo hemos reiterado de diferentes maneras. También hemos circulado diferentes infográficos, infogramas para explicar cuál es hoy la normativa y el operativo que prevemos para el beneficio de todas las personas que necesitan entender qué es lo que está hoy en vigor en nuestro país. En relación con la apertura ayer de los puestos fronterizos de Paso Canoas y SIGSA OLA, sin perjuicio de la información más detallada que pueda dar el ministro Michael Soto, les comunicamos que ya han transitado por esos pasos fronterizos en ingreso y en salida de nuestro país unos cuarenta o más furgones de importación y de exportación. Todo ello se ha venido dando ya sea con un dispositivo de GPS para asegurar trazabilidad, tal como lo impone la normativa sanitaria, o ya sea con escolta. También hay furgones esperando para realizar los convoys que se anuncian que serán realizados diariamente cada 24 horas aproximadamente en cada una de las direcciones y eso nos llena a nosotros de satisfacción porque las autoridades costarvicenses lo que siempre hemos querido y deseado es que el flujo comercial no pare, no se paralice. Guardando por supuesto nuestra restricción sanitaria máxima para evitar focos de contaminación como lo ha reiterado también el ministro de salud. Terminando quisiera también expresar que hemos guardado conversaciones desde el inicio con los otros países de la región. Por supuesto que Panamá al ser el primer país que tomó contacto y acordó con nosotros el plan que nosotros propusimos con algunas modificaciones, pues esa conversación se dio tanto con autoridades del sector público como entre los mismos privados. También con las autoridades de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador he estado en contacto no sólo bilateral sino también en el seno de Comieco. La presidencia del témpore del subsistema de integración económica la guarda Honduras y la segunda designada Rivera que también es la ministra de comercio de ese país y yo guardamos constante comunicación para intercambiar nuestras propuestas. Ese país ayer dictó una medida aduanera mediante la cual no se va a permitir el ingreso hasta el destino de transportistas de Costa Rica. Ellos lo han posicionado como una medida recíproca. Lo que la verdad es que lo que a nosotros nos interesa es reiterar que la frontera norte de nuestro país está abierta para iniciar el plan piloto y que las medidas recíprocas que pongan los demás países lo que nos debe hacer es comenzar a probar los planes pilotos que nos permitan convivir con el virus, con la pandemia y también que nos permitan seguir con un flujo comercial. Si debemos ajustar posteriormente alguna de las disposiciones, todos los países lo podremos hacer sucesivamente evaluando el éxito o no de los planes pilotos. Es la primera vez que vivimos una pandemia de esta naturaleza en nuestro sistema de integración. Tenemos que innovar y tenemos que en la práctica, en lo empírico, ir ajustando. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, siempre hemos estado abiertos a esos ajustes. Esperamos que muy pronto podamos quitar esta zozobra y esta angustia que están viviendo muchos conductores que están en zonas fronterizas y sus familias, además de muchas personas que dependen del empleo del intercambio comercial de nuestra región. A continuación, el ministro de Seguridad y Gobernación, el señor Michael Soto, ofrecerá un estatus sobre la situación en fronteras. Muy buenas tardes, compañeros. Justo de saludarlos a todas las personas que nos siguen, nos ven, nos escuchan. Quisiera hacerles el siguiente comentario y recordar un poco lo que hemos venido realizando en el sector fronterizo. Ahí le pido al equipo técnico que me coloque la siguiente filmina. Esta que están mirando ustedes en sus pantallas es la cantidad de rechazos que se han realizado principalmente en la zona norte y al día de hoy tenemos 13 mil 111 personas rechazadas en los sectores fronterizos, pero como pueden ustedes notar en el cuadro, las principales o las dos principales son en la zona norte del país. 13 mil 111 con un promedio aproximado 200 personas al día. Tuvimos picos importantes hace ya semanas atrás y ahorita pues los datos se siceran un poco al momento. La siguiente, si me hacen el favor, esta filmina lo que muestra es el comparativo con el rechazo normal o habitual en condiciones de no pandemia, con las condiciones de pandemia. Como ustedes podrán notar, la línea azul es lo tradicional, lo habitual, el año con año y en el tema pandémico pues indudablemente duplicamos y triplicamos los rechazos diarios. Ya con esta información quisiera decirles lo siguiente. Lamentablemente y no tengo claro con qué intención algunas personas o grupos han generado informaciones en las redes sociales que son falsas, que hablan de caravanas de personas buscando asistencia hacia Costa Rica y esto ha generado una gran incertidumbre. Y repito, no sé con qué intención, no sé qué grupos, no sé qué personas, pero quiero decirles que en este momento eso no está ocurriendo. En este momento no está ocurriendo. El trabajo en fronteras es un trabajo complicado, yo lo he explicado muchísimas veces, son 309 kilómetros de fronteras, es como ir del centro de Cartago al sector de fronterizo, es muy extenso, con una gran diversidad de sistemas geográficos, de temperaturas y demás, por ríos, por playas, por suampos, por una serie de circunstancias difíciles. Los policías de Costa Rica, todos los cuerpos de policía han estado trabajando y haciendo un enorme esfuerzo en este lugar y lo vamos a seguir haciendo. Yo personalmente este fin de semana voy a hacer un recorrido por el sector pues para acompañar y supervisar a los compañeros en esta labor. También debo ser claro, bajo esas circunstancias no tenemos una frontera que sea enfranqueable. De repente en este momento y en estas circunstancias pues quisiéramos tener una barrera de contención sólida, física, como un muro, pero bueno, no la tenemos y repito, en este momento y en estas circunstancias. Lo cierto es que se hace un esfuerzo importante, detectamos personas ingresando, han ingresado personas y hemos hecho todos los rechazos que ustedes observaron ahora que son aproximadamente 13 mil. Y decirle a los costarricenses, vamos a seguir trabajando, pero por favor, infórmense por los medios de comunicación formales porque ellos hacen su trabajo de una forma seria, conveniente, verifican las fuentes y no por, o circulando por redes sociales fotografías que no son en el contexto de la realidad. Y la realidad en este momento, en este momento, es que eso no está sucediendo. Y como les digo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aplicando todas las técnicas posibles, vigilancias aéreas, vigilancia terrestre, utilizaciones de drones, patrullaje, retenes y una serie de circunstancias además que estamos valorando el equipo de trabajo para el tema de pandemia por si fuera necesario algún otro tipo de medidas. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera pregunta va dirigida al señor Ministro de Salud, don Michael. Creo que el país no lo había escuchado usted tan vehemente. Perdón, don Daniel. El país no lo había escuchado usted tan vehemente en cuanto al caso de la amenaza sanitaria de Nicaragua. ¿Cuán grave es esa amenaza en estos momentos para el país? ¿Sobre qué fundamentos la advierten en este momento del estado de la pandemia, tras once semanas de alerta sanitaria? Y dentro de la gravedad que usted está planteando, señor Ministro, ¿qué posibilidades hay de que el país recurra a medidas adicionales extraordinarias, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, para tratar de enfrentar lo que se está dando dentro de la estrategia esa tan temeraria que se le atribuye al régimen de Nicaragua en desatender la magnitud de esta pandemia y el posible efecto en el país? Sí, como yo lo he puntualizado, los riesgos no son los mismos. Cuando teníamos la alerta sanitaria internacional recién emitida por la OMS a los riesgos que tenemos en este momento, el riesgo, como ya lo indiqué, es el riesgo más importante. Pero yo, por favor, aquí no quiero que se malinterprete y que digamos que ya no existe, o sea, que ese es el riesgo que existe, que entonces ya todos podemos olvidarnos de los protocolos y de todas las medidas porque es el riesgo principal. Pero hay un riesgo también que lo tenemos de probabilidad de transmisión no necesariamente ligado a Nicaragua. O sea, lo que yo estoy diciendo hoy es que la circulación que tenemos en este momento evidenciada en el país hermano de Nicaragua pone un riesgo adicional, una carga adicional en el riesgo de que tengamos eventualmente también una transmisión incrementada en nuestro país. Pero son dos cosas que no podemos tampoco pensar en qué es el riesgo y que ahora tenemos que pensar solo en ese riesgo y que el riesgo de transmisión dentro de Costa Rica no ligado a Nicaragua dejó de existir. Porque ese riesgo siempre existe. Recordemos que es un virus sumamente transmisible y que si rompemos los protocolos y rompemos todos los cuidados igual el riesgo lo tenemos también dentro y real. Y con respecto a la posibilidad de que el país tome medidas adicionales ya en realidad la misma OMS, la OPS se ha referido al tema ya insistentemente en varias veces se lo han hecho saber justamente a Nicaragua del riesgo que se ha incurrido y pues ellos ya han hecho su llamado también por su parte. Ministro, una consulta adicional. ¿Hay algún grado de coordinación con autoridades sanitarias de Managua en este momento en cuanto a esta atención y al posible efecto binacional de esta emergencia? Sí, nosotros a través sobre todo de Comisca que es la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica integrada en el SICA, en el Sistema de Integración Centroamericana hemos mantenido reuniones, hay un plan de contingencia en algún momento también yo he conversado con la Ministra de Salud de Nicaragua sin embargo pues indico el riesgo que existe con la transmisión que hay en Nicaragua pues en realidad no depende solamente de una conversación o una aproximación en ese sentido ya hay transmisión sostenida y eso pues no se puede, como yo lo he indicado anteriormente revertir de forma fácil o sea ya cuando hay transmisión sostenida se pierde la trazabilidad, se pierde la capacidad de tomar verdad, acción directa sobre el virus y ya pues pasarán varias semanas para que exista ya una disminución que va cayendo por el propio peso de las cadenas de transmisión y el agotamiento de susceptibles que igual puede retomar fuerza en algún momento y eso también lo hemos visto en otros países que han tenido pues una transmisión importante logran con acciones y también con el mismo transmisión que se da por el virus se van agotando los las cadenas de transmisión y después puede haber una segunda ola eso lo hemos explicado muchas veces y eso pues cualquier país está sujeto a ese comportamiento Muchas gracias Mucho gusto Siguiente consulta al Ministro de Seguridad Don Michael Soto Sí señor, adelante Señor Ministro usted acaba de informar de que han sido rechazados prácticamente 13 mil y resto de casos en estas semanas de cuarentena de restricción dentro de la emergencia que se está planteando en estas horas en cuanto al riesgo sanitario desde la frontera norte y entendiendo las limitaciones que usted plantea de extensión de frontera y de limitado uso de recursos que tiene el país usted está previendo o se está previendo un refuerzo de operaciones de intervención por zonas críticas ¿qué respuesta le daría a usted al país en ese sentido desde la perspectiva de seguridad habida cuenta de que la zona fronteriza de esos 309 kilómetros que usted dice quizá es la más vulnerable a la emergencia que está viviendo el país? Claro vamos a ver yo quisiera y desde el punto de vista de la seguridad que es mi responsabilidad en el país y en todo sentido como tener a Costa Rica en una burbuja y tener la posibilidad de darle una protección total a los ciudadanos que viven en este país no importa cuál sea su nacionalidad sino los que viven en este país para garantizar la seguridad en la medida de nuestras posibilidades y con lo que bien explicaba el ministro Salas las circunstancias e incluso la pregunta que usted le hacía que tenemos con el vecino país quisiéramos tener eso quisiéramos darle esa protección especial al país como emburbujarlo de alguna forma para que no ocurra esto y darle esa protección en estas circunstancias porque tengo claro que las fronteras son un invento de los humanos y que al final el planeta es de todos pero bueno estas circunstancias son especiales y extraordinarias bajo esa tesis y con los recursos que tenemos y pensando y gracias a Dios que al principio lo hicimos de esa forma que esto va más allá de semanas y probablemente meses ya tenemos que prever que los oficiales nuestros tengan procesos de descanso y demás para hacer de la forma más adecuada su trabajo yo creo que lo que tenemos que buscar son estrategias y estamos trabajando en ellas es decir que en estas zonas podríamos eventualmente tomar algún tipo de medidas diferentes para que con el recurso que tenemos o incluso un poco más podamos lograr contener y sostener pero bueno estamos en ese proceso de construcción de pensamiento para buscar alternativas para darle esta protección al sector fronterizo que yo creo que queremos todos los que vivimos en este país muchísimas gracias continuamos con Tomás Gómez del medio El Observador gracias buenas tardes originalmente doña Díaz queríamos saber sintéticamente que tan sostenible va a ser logística y económicamente que los países vecinos nos sigan interponiendo medidas recíprocas como la que ya ayer pasó con Honduras y en esta misma línea hasta donde ustedes van a mantener esta negociación como algo comercial para sino dar el salto a la parte diplomática ya que ahora son medidas entre países y después queremos pedirle a Daniel o a Michael si nos podían dar una actualización en las fronteras ya con los traileros se está haciendo una situación humanitaria de gente varada gente con acceso a pocos servicios ¿qué acciones puntuales van a tomar ustedes para poder mantener la situación en esa región? Ministra de Comercio Exterior la Ministra Díaz Jiménez Mucho gusto ¿cuán sostenible es esto? ¿es más sostenible que tener un contagio comunitario punto donde yo creo que entre los sectores privados de nuestro país y nuestros propios ciudadanos vamos a ir encontrando nuevas soluciones? Esa reciprocidad que significa en realidad que vamos a tener a transportistas llegar a lugares descargar regresar vacíos con el costo enorme que significa pagar el combustible y el servicio de regresar vacíos sin tener una carga no va a ser muy sostenible en las semanas que sigan cuando se empiece a dar esa situación y vamos a ir ajustando estoy segura porque eso eleva mucho como digo yo los costos y además hace muy lento el trasiego de las mercancías entre las fronteras entonces yo confío en que una vez que empecemos a aplicar los pilotos que es lo que yo he transmitido a mis colegas de la región podemos ir ajustando entre todos y aplicando incluso medidas sanitarias comunes se está negociando un protocolo sanitario que se aplica por el momento se aplicaría solo en frontera una vez que se apruebe pero de ahí podemos empezar a manejar protocolos más amplios como la situación del norte del país del norte de Nicaragua es tan distinta a la situación de Costa Rica por las razones que mencionó el ministro de salud esa viabilidad todavía no la vemos por eso tenemos que restringir tanto nuestro ingreso de transportistas en cuanto a pasar al plano o no diplomático en realidad nosotros como gobierno estamos gestionando esto yo diría que con tres sectores distintos con los sectores empresariales importadores y exportadores con los sectores transportistas y también con las autoridades de gobierno pero además hay un plano regional que se maneja también en dos sentidos uno lo meramente comercial con Comieco también lo sanitario con el Comisca que son los consejos de los ministros comerciales y de salud pero también está el SICA y el sistema de integración centroamericana es el plano diplomático y allí también hemos accionado el canciller de la república con sus padres con sus colegas y con don Vinicio Cerezo el secretario general entonces todo lo hemos estado moviendo en paralelo no es una acción aislada puramente comercial dada la magnitud de esta circunstancia que tenemos enfrente y allí por lo tanto están las autoridades de salud comerciales y cancillerías de los diferentes países y usted ha conversado al respecto con el presidente Alvarado de toda esta situación ¿qué papel está teniendo? claro nosotros todos como gobierno estamos conversando sobre estas posibilidades y lo importante para nosotros y así lo ha dicho el presidente y también el ministro de salud es que no se rompa el flujo comercial nunca por eso es que yo reitero tanto porque ha habido algunos mensajes tal vez cruzados nunca hemos cerrado fronteras nunca hemos querido que el flujo comercial se interrumpa lo que hemos querido es asegurar un flujo comercial con la máxima protección sanitaria que podamos tener para minimizar los riesgos y poder seguir en esa ruta que hemos trazado ministro de seguridad y gobernación el señor Michael Soto voy a hacer todo lo posible por este fin de semana hacer un recorrido por todo el cordón fronterizo es bastante para valorar muchas circunstancias la condición de los oficiales el tema logístico corroborar algunas informaciones que nos están dando y me parece que es importante lo que usted menciona de ver el tema humanitario además me voy a hacer acompañar por compañeros de otras instituciones porque bueno somos un equipo y al final todos tenemos que resolver temáticas en ninguna manera creo que a nadie a nosotros tampoco como gobierno nos hace feliz las condiciones difíciles que pueden estar teniendo estas personas ciertamente y lo decía muy bien la ministra Díaz la voluntad del país ha sido dándole protección a todos nuestros ciudadanos el que este tema se solucione yo creo que ya es el momento de encontrar soluciones en conjunto seguir negociando pero entendiendo que bajo lo que están viviendo los otros países tenemos una responsabilidad de proteger a nuestros ciudadanos pero también lo que usted dice es de considerar y pues vamos a ver eso y si podemos aportar en algo pues trataremos de hacerlo de la mejor forma posible continuamos con Pablo Campos de Noticias Telediario Muy buenas tardes para los cuatro primero para don Daniel Salas anoche en Noticias Telediario la ex ministra de salud doña Dora Teles indicó que de mantenerse la situación en Nicaragua que están manejando hoy ellos podrían contabilizar cinco mil muertes en menos de un mes ¿qué comunicación tienen ustedes? ahorita hablaba con todos los ministros de Centroamérica pero directamente ¿qué tipo de comunicación tiene usted don Daniel Salas con el Ministerio de Salud de Nicaragua y si también tiene conversación con el otro grupo de médicos unidos de Nicaragua que manejan datos muy diferentes a los del régimen de Daniel Ortega Ministro de Salud el doctor Daniel Salas o sea yo insisto nosotros nos hemos enfocado y obviamente pues vemos la información que surge en diferentes medios no solamente los oficiales pero nosotros nos hemos enfocado en manejar los propios datos internos y en las estrategias internas que ustedes saben que hemos diversificado todas las formas de captar casos de manejar en zonas de riesgo por ejemplo vigilancias ampliadas o sea sabemos que hay diferentes escenarios que también eventualmente decimos que puede haber un incremento de casos en UCI y también a nivel de mortalidad en nuestro país pero son escenarios que hemos manejado desde un inicio y cada país ha tratado de ir haciendo su ejercicio yo en un momento dije no lo vamos a revelar hasta que no tengamos mucho más confianza eventualmente en las proyecciones que se pueden ir haciendo y así lo hicimos pero las proyecciones que hay incluso no hace falta meterse hay diferentes institutos a nivel internacional que hacen modelación de lo que puede ocurrir para los diferentes países no solamente es lo que eventualmente han estimado directamente en Nicaragua sino también lo que se han estimado desde fuera de ese país de lo que podría ocurrir pero yo insisto nos estamos enfocando sabiendo que existe una transmisión importante en Nicaragua en estos momentos y por el asunto de fronterizo que tenemos y todo el asunto que se da socialmente con las personas de Nicaragua pues hay un riesgo ya dije incrementado y eso es lo que nosotros siempre manejamos son los datos internos nuestras proyecciones tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y así estamos en realidad toda la línea de gobierno sabemos que pues pueden haber versiones proyecciones de otros países y obviamente pues nos tienen que interesar si son países que están tan cercanos como el caso de Nicaragua pero seguimos enfocados en lo que podemos nosotros hacer con lo que nosotros hemos logrado proyectar también incluso a nivel interno muchísimas gracias don Daniel y mi otra pregunta para don Michael Soto actualmente cuántos oficiales de seguridad están resguardando en la frontera norte y cuántos serían los necesarios para que el nivel de seguridad sea alto muchas gracias no es conveniente hablar de números verdad bajo circunstancias de seguridad están todos los que se pueden tomando en cuenta a mi estimado que siguen ocurriendo hechos criminales tenemos que trabajar en las medidas sanitarias en el resto del país y todo lo demás que hace la fuerza pública lo cierto es que tenemos recursos nunca suficiente probablemente yo quisiera tener todos los policías del país y tres veces más pero si créame que los que están están haciendo todo lo que lo que pueden y lo tengo muy claro porque he ido muchas veces ya a ver el trabajo de ellos y me siento orgulloso realmente del esfuerzo que están haciendo ninguna frontera del mundo ninguna ni de la máxima potencia del mundo o las potencias más grandes del mundo son totalmente impenetrables pero yo creo que debemos valorar como costarricenses el esfuerzo que están haciendo los hombres y mujeres de todos los cuerpos de policía porque las condiciones son difíciles yo creo que la prensa ya algunos han ido sería bueno que otros fueran para que vean lo complicado la región yo he estado desde el mojón 1 en el caribe hasta el mojón 20 en el atlántico y las circunstancias son complicadas pero lo hacemos con mucha alegría de la mano de dios que es el que nos ha protegido para garantizarle a los costarricenses su seguridad de la mejor forma posible don michael que nivel de confianza podemos tener si por un lado usted nos indica que no debemos creer en esas publicaciones de personas que ingresan o que intentan ingresar a nuestro país pero por el otro se desconoce cuántos oficiales de seguridad nos están cuidando es un tema de seguridad el nivel de confianza está en el trabajo que se está haciendo como empleados públicos responsables y yo creo que usted como periodista sabe que hay que corroborar las fuentes y estoy seguro que usted lo hace entonces yo le digo a todos sus colegas que lo que corroboren de repente medios de comunicación hay muchos serios y no serios lo que si le puedo decir es que nos estamos esforzando y el tema de decirle la cantidad es un tema meramente de seguridad que no tengo ningún problema en decírselo usted ahora aquí aparte y se lo puedo comentar me parece que no es conveniente bajo las circunstancias ahora que le puedo explicar y estoy seguro que usted me las va a entender perfectamente muchísimas gracias continuamos con Jessica Quesada de CROI buenas tardes son algunas consultas para el doctor Salas y una para don Michael Soto don Daniel de los casos anunciados hoy quisiera saber si cuantos clúster hay identificados en el caso específico de San Ramón y de Avangares hay un aumento muy importante si aquí hay clúster si son nacionales o son extranjeros y don Daniel ustedes han hecho para tomar decisiones de echar para atrás o mantener las medidas es fundamental una serie de comportamientos y cifras y una de ellas es la hospitalización y las UCI en este momento ciertamente aumentan los casos pero en las UCI estamos estables ¿cuál sería la incidencia o el nivel o la cantidad de hospitalizaciones que podrían hacer al Ministerio de Salud tomar la decisión de echar para atrás con algunas de las medidas que ya ha establecido? Y finalmente don Daniel precisamente porque los casos están muy sectorizados podría analizar el Ministerio de Salud en caso de tener que echar para atrás o endurecer las medidas hacerlo solamente por región es decir irse hacia el sector de Avangares San Ramón las fronteras precisamente porque ahí podrían estar localizados los casos y finalmente para el Ministro Soto yo no sé si a propósito de que en Nicaragua ya hablan del contagio comunitario y la situación que se ha vivido en los últimos días de entierros express y todo lo que yo sé que también ustedes están enterados han visto un aumento en el intento de ingresos de nicaragüenses de manera irregular si esto también ha desatado un aumento importante en estos días Ministro de Salud el doctor Daniel Salas Sí con respecto a los clústeres que tenemos en esos 28 casos por lo menos hay unos 4 clústeres unos más grandes y otros pequeños y los otros son casos que ya están bien identificados y tenían igualmente una orden sanitaria en algunos de ellos pero sí corresponden a clústeres hay unos son clústeres de 8 otros de 5 pero hay distribución en esa en esa cantidad de clústeres recordemos que uno de los parámetros sí como usted indica que hemos contemplado es la ocupación de camas de cuidados intensivos para las personas especialmente que podrían ser pacientes COVID y que nosotros hemos tratado de mantener cierto porcentaje libre pero recordemos también que la ocupación en camas UCI el impacto no se ve inmediatamente como surgen los casos o sea después de que surgen los casos recordemos que incluso la complicación con el COVID-19 se da en la segunda semana generalmente la primera semana las personas no tienden a complicarse la primera semana de síntomas es la segunda donde ya empieza a haber una afectación más grande donde ya no es el virus en sí sino que es en algunos pacientes la respuesta del sistema inmunológico o las coagulaciones que se pueden dar los que llevan generalmente a la complicación en realidad esa relación no se ve tan linealmente sino que se ve en los días posteriores cuando hay un aumento sostenido de casos y con ese en ese sentido pues usted también indicaba del análisis sectorial para poder hacer o por zonas geográficas para poder hacer eventualmente desaceleración aceleración eso es parte de el escenario que estamos manejando en estos momentos y justo es también el análisis que estamos llevando a cabo para ver qué medidas se pueden tomar y que pues eventualmente hay zonas que no tienen afectación o clúster o detección de casos y que pues no ameritaría por ejemplo hacer una clausura de las actividades o una desaceleración entonces también es parte de lo que estamos ya analizando y manejando para tomar las medidas en los siguientes semanas hoy tenemos solamente un reporte de dos personas en UCI a partir de qué cantidad de personas en UCI podría salud valorar hacer algún tipo de restricción que ya sea una de las alarmas encendidas para echar para atrás con alguna medida si recordemos que las pacientes en UCI no es que las camas UCI que tenemos en el país están disponibles para solamente exclusivamente pacientes COVID eso lo hemos explicado varias veces hay un porcentaje que es aproximadamente un 20% que se pretende tener libre pero también si hay una persona que lo amerita pues no es que tampoco podemos decirle que no va a ingresar a UCI lo que sí es cierto es que posiblemente manejemos entre un 40 y un 50% de ocupación en UCI como un parámetro importante de los que están disponibles para COVID-19 como un parámetro a tomar en cuenta pero eso también no solamente es un parámetro absoluto hay que ver también la aceleración de ocupación en camas UCI que tan rápido se está dando esa aceleración que tanto están justamente surgiendo casos por ejemplo de diferentes partes del país o si eso corresponde justamente con un clúster identificado son como yo indicaba ayer decir las cifras absolutas para tomar una decisión de cierre o no cierre es muy difícil porque se combina de muchos factores de dispersión de casos índice de positividad de que por cómo se están captando los casos ver si es por qué tipo de vigilancia si es una vigilancia ya por zonas de riesgo una vigilancia por nexo epidemiológico si también esos casos por ejemplo están siendo más independiente del grupo de edad afectados hay muchas cosas que uno puede tomar en cuenta para poder decir y combinar todos esos datos para decir qué tanto podemos avanzar o qué tanto no podemos avanzar lo cierto es que por ejemplo una noticia dentro del 28 casos si es una noticia que no es pues de verdad una noticia que uno diría que es buena pero decir que 18 de esos ya tenían orden sanitaria es algo que nos dice hemos venido haciendo las cosas con captación temprana oportuna con la cuarentena respectiva y que eso también pues es diferente a decir que esos 28 casos ninguno tenía orden sanitaria o que ya tenían mucho periodo de estar por ejemplo con síntomas y que no se habían captado entonces también son medidas o más bien indicadores que uno toma en cuenta a la hora de decidir que para dónde vamos en los siguientes días muy muy breve la situación actual se mantiene en la segunda fase de la reapertura tal como lo decía el cronograma así como estamos en ese momento se garantiza que dentro que el próximo lunes tendremos las medidas que ya habían anunciado la reapertura y finalizamos acá colega si posiblemente vamos a mantener algunas medidas otras como usted lo sugería puede ser que se hagan de acuerdo a zona geográfica eso todavía no lo vamos a anunciar estamos analizándolo pero lo que sí es cierto es que el comportamiento que tenemos en el virus que obviamente nos preocupa que haya aumento de casos tampoco podemos esperar que nos mantengamos como yo lo decía anteriormente durante el resto de la pandemia con menos de 10 casos todos los días o sea es algo que la población es susceptible va a haber también momentos en que va a haber un aumento y que del análisis de todas esas características que yo le indicaba anteriormente va a depender si vamos adelante o no pero eso no es una receta única algunas medidas para la próxima semana posiblemente se mantengan en ciertas zonas en otras tal vez no pero eso vamos a analizarlo y anunciarlo esta misma semana continuamos con el ministro de seguridad y gobernación el señor Michael Soto usted sería tan amable de repetirme la pregunta si a propósito de la situación de Nicaragua luego de que se anuncia el contagio comunitario y toda la situación que se ha dado hemos tenido algún aumento en la cantidad de personas que intentan ingresar ilegalmente por la frontera bueno ahí cuando cuando vimos la gráfica el promedio se ha mantenido en las 200 personas diarias ese es el habitual que inclusive tuvimos pos semana santa me parece si mal no recuerdo un aumento yo podría decir que en este momento hay un estándar y si hay personas que están tratando de ingresar no voy a decir que no efectivamente así es pero no es un aumento desmedido sino es de lo que hemos venido manejando más o menos en el promedio podría ser que en algún momento tengamos alguna situación más complicada tenemos que estar preparado para ello pero de momento los números indican que estamos en el balance promedio gracias continuamos con Alan Arroyo de Noticias Colombia buenas tardes a los jerarcas y a los colegas que estamos acá en presidencia son dos consultas una para don Daniel Salas si nos puede explicar en términos generales el origen de estos 28 casos sabemos hay una gran mayoría que estaban ya con orden sanitaria pero si eran costarricenses que han llegado del extranjero o si ustedes en esta alerta que nos están dando sobre la situación de Nicaragua han notado ya algún caso que pudo haber surgido por contacto con una persona que haya ingresado ilegalmente al país o que haya tenido algún contacto con Nicaragua podría quedar la sensación de las personas de que este aumento que hemos tenido de lunes hacia acá va directamente relacionado con el tema de Nicaragua entonces quería especificar en ese aspecto y le quería preguntar a don Michael Soto si ya tienen algún reporte o han tenido alguna situación de un policía que haya tenido que someterse a la cuarentena al aislamiento por el trabajo en frontera como se van a proteger esperemos que aún más los policías en esa zona fronteriza tomando en cuenta lo que está sucediendo con Nicaragua que reforzamiento de seguridad para ellos también podrían tener muchísimas gracias Ministro de Salud el doctor Daniel Salas si vamos a ver de los casos que tenemos hoy pues también hay casos que han sido por ejemplo de personas repatriadas que han vuelto de otras zonas a nivel de vuelos también eso se sigue presentando y sabemos que en ese momento hay transmisión en otros países y lo que yo indicaba de la vulnerabilidad eventualmente o el riesgo que existe con el asunto de Nicaragua sabemos que es principalmente porque en Costa Rica no existe una transmisión comunitaria aún y eso pues obviamente nos arroja dentro de los casos que hemos tenido pues obviamente algunos si están relacionados con personas que han ingresado desde Nicaragua otros pues han infectado a nivel interno y por eso yo insisto en que no se trata ahorita de decir que ya todo es culpa de Nicaragua y que tenemos que descuidar nosotros o ya pensar que no podemos o que no debemos seguir los protocolos es muy importante yo creo que aquí cada persona sabe y lo hemos venido indicando múltiples ocasiones es un virus muy transmisible se puede transmitir en cualquier parte del territorio nacional en cualquier lugar donde ustedes eventualmente menos lo piensen ahí pueden haber transmisiones y es natural que existan transmisiones o sea es un virus que se va a seguir transmitiendo eso lo hemos dicho lo que sí hemos insistido es lo que ocupamos en Costa Rica para que no exista transmisión comunitaria y el colapso en los sistemas de salud en los servicios de salud es principalmente el distanciamiento físico y presencial hasta donde sea posible manejarnos en las burbujas sociales porque si no lo hacemos no mantenemos la etiqueta de protocolo estornudo o si alguien está con síntomas deliberadamente sale a cualquier lugar público y expone al resto pues obviamente estamos hablando de que eso sí nos complicaría el escenario y eso no es solamente exclusivo del riesgo que eventualmente existe por la transmisión fuerte que hay en Nicaragua eso es un riesgo que también lo tenemos porque también hay ya transmisión aunque ha sido localizada ha sido no se ha extendido justamente no ha logrado consolidarse en una transmisión comunitaria pero el riesgo existe porque yo no quiero tampoco aquí que sí claro pueden haber casos que se relacionan con casos importados desde Nicaragua pero yo insisto en que no es que el riesgo solamente está en esos lugares porque si vamos en esa mentalidad y pensando en que ya el riesgo con nuestros comportamientos y con personas eventualmente que no vienen de Nicaragua no existe estamos cayendo también en un asunto que no es real Don Daniel aprovechando la oportunidad se me quedaba de lado el tema del médico que se detuvo ayer en el aeropuerto con pruebas rápidas que sabemos no tenían registro no están autorizadas y el caso se mantiene bajo investigación si nos podría ampliar sobre ese tema que se presentó en el aeropuerto y si en algún momento dependiendo de cómo va avanzando la pandemia el país podría autorizar esas pruebas rápidas o eso de momento está descartado porque no son efectivas porque se está bien con las pruebas que se están ejecutando en este momento ¿se podría abrir por decirlo así el mercado en algún momento para esa posibilidad? Sí, vean otra vez a manera de resumen las pruebas que estamos usando en Costa Rica en este momento que son las llamadas PCR que lo que permiten es detectar pedazos del virus y entonces lo que dice es la persona está o no está eventualmente infectada es diferente a las pruebas rápidas que están abocadas a detectar la respuesta del sistema de defensa del sistema inmunológico y que eso se da algunos días después de que ya el virus está presente esas pruebas ha habido mucha reserva por parte de la misma OMS en recomendarlas de forma ampliada porque primero se ha estado estudiando que tanto verdaderamente una prueba positiva de ese tipo significa que ya existe una inmunidad en la persona o si simplemente nos indican que haya exposición ya empiezan a surgir cada vez más estudios que sí indican que eventualmente sí existe una inmunidad lo que no sabemos es cuánto se puede mantener esa inmunidad esa defensa que ya desarrolla el cuerpo y esas pruebas en realidad también incluso a nivel de agencias estrictas en el mundo han tenido o sea ha costado como que aprueben algunas de ellas en Costa Rica no es que estamos en contra del uso de esas pruebas de hecho que ya nosotros oficialmente desde el gobierno estamos haciendo análisis de ver cuáles pruebas podemos eventualmente usar para diferentes fines lo que sí es cierto es que si alguien quiere comercializarlas pues tiene que traer toda la evidencia rigurosa científica y primero de una vez que ya se autoriza por parte de salud que puedan usarlas que no es que estamos poniendo trabas para su uso pero sí tenemos que asegurarnos que sean pruebas de calidad pruebas que son de un nivel que permita no inducir a errores no inducir a confusión a la población porque en eso las pruebas rápidas hay muchos tipos muchos ofrecimientos muchos niveles de digamos de calidad en las mismas pruebas y que yo indiqué desde un inicio aquí se trata de jugar de la forma más correcta jugar limpio jugar de frente con las pruebas con evidencia se la autoriza y ahora sí puede traerlas pero si no se hace ese trámite pues obviamente eso no está correcto muchísimas gracias el ministro de seguridad y gobernación al señor Michael Soto hemos tenido casos sospechosos donde hemos tenido que recurrir al aislamiento mientras se le hace la prueba a los compañeros pero dichosamente ahorita hasta donde recuerdo no hemos tenido ningún caso positivo en la zona norte además quiero aprovechar también el espacio don Alan si me lo permite que me consultaba ahora un colega de ustedes de Monumental sobre si hemos pensado en pedir ayuda internacional para proteger las fronteras no es algo que estemos considerando en este momento ni tan siquiera lo hemos valorado y sobre la protección adicional que podrían recibir los policías porque bueno también ante este llamado que hacen ustedes de lo que se vive en Nicaragua también entre el cuerpo policial puede haber preocupación de un mayor flujo migratorio en próximos días y cómo van a estar ellos expuestos en esta situación claro aquí tiene que ver con mucho más bueno con estrategia y con protección que todos la aplicamos como digo yo ya he ido varias veces y bueno mantengo el distanciamiento social inclusive ellos mismos lo hacen el equipo que ellos tienen es el equipo que le estamos dando a todos los policías y obviamente hemos priorizado en ese sector la Comisión Nacional de Emergencia nos ha apoyado con equipo y algunas entes privados también entonces hemos tratado de darles a ellos lo mejor que tenemos o las mejores posibilidades además del tema de alimentación que también aprovecho para agradecer algunas instancias privadas que nos han ayudado con alimentación agua, fruta, etcétera y estamos tratando que ellos tengan las condiciones más óptimas sin embargo pues esto siempre tiene sus bemoles sus dificultades pero vamos a seguir tratando de procurarles las mejores condiciones a ellos y obviamente hay un protocolo que ellos respetan y creo que ha funcionado hasta el momento porque ha sido mínima la situación en cuanto a las consultas que nos llegan vía remota de medios regionales nos consulta la Contecer Herediano hacia la Ministra de Comercio Exterior Diala Jiménez indican con el reciente cierre de fronteras impuesto por el gobierno nicaragüense y de Honduras habría desabastecimiento de algunos productos en nuestro país de ser así qué medidas estarían tomando para evitar un escenario de este tipo gracias hay productos importantes que nosotros importamos como frijol de Nicaragua también se ha dicho y lo ha manifestado así el presidente de la Cámara de Agricultura los cartones para transportar los huevos que se compran para consumo humano y hay otros productos que nosotros importamos que son sumamente innecesarios por el momento no se ha detectado desabastecimiento es probable que en algún momento haya encarecimiento de los productos o desabastecimiento nosotros no hemos detectado y si así lo haremos con mucho gusto lo informaremos para el Ministro de Salud el doctor Daniel Salas la voz de Guanacaste los nuevos casos en Guanacaste tienen dos tienen todos el nexo identificado comparten el mismo nexo epidemiológico si en el sentido de los casos de Guanacaste si comparten un mismo nexo epidemiológico tenemos diez casos hoy ocho tienen nexo dos están en investigación y de los que tienen nexo son siete que corresponden a un clúster y uno que es importado damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos su sintonía y que agradecemos a los colegas que nos acompañaron de manera presencial y también a los jerarcas el Ministro de Salud el doctor Daniel Salas al Ministro de Seguridad y Gobernación el señor Michael Soto la Ministra de Comercio Exterior la señora Diala Jiménez y la Ministra de Cultura y Juventud la señora Silvi Durán gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva transmisión al ser las dos y cuarenta y cinco de la tarde muy buenas tardes